Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal. En este vídeo te mostraré cómo usar Filmora de forma gratuita y sin marca de agua. ¿Estás listo? Entonces comencemos. Lo primero que debes hacer es descargar e instalar la versión gratuita de Filmora desde su página web oficial. Asegúrate de seleccionar la opción sin marca de agua durante la instalación. Para desbloquear todas las funciones premium de Filmora puedes utilizar licencias gratuitas disponibles en línea. Busca en sitios confiables y asegúrate de seguir las instrucciones correctamente. Una vez tengas Filmora configurado comienza a editar tus vídeos sin ninguna limitación. Añade efectos, transiciones y música para crear contenido increíble. ¡Y listo! Ya puedes empezar a editar tus vídeos en Filmora sin marca de agua. Dale like a este vídeo si te ha sido útil y suscríbete al canal para más consejos sobre edición y contenido web. Gracias por acompañarnos y hasta una próxima oportunidad.